Hola, hola señoritas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Mi nombre es Maribel Herrera y hoy les traigo el unboxing de otra cajita base. Esta sí es la de agosto. Esta me estuvo llegando hace dos días, pero por cuestiones de fiesta no la había podido grabar. Entonces, esta es la cajita base de Boxychan del mes de agosto del 2020. Si tú no sabes qué es Boxychan o ya más o menos sabes, pero todavía no te animas, Boxychan es una cajita, esta es la cajita base, te ofrece traerte de 5 hasta 6 productos tamaño regular de diferentes marcas. Cuando tú te suscribes te hacen un examen de lo que es tu tono de piel, tus preferencias, todo eso, para mandarte los productos acorde de tu piel. El costo de esta cajita es de $25. Algo que me gusta decirles es que no siempre la cajita va a llegar a nuestro gusto o los productos al tono de nuestra piel, pero la mayoría de veces con un puro producto que nos gusta de esta cajita la suscripción se paga porque los productos valen más de lo que está aquí. Sí, sí, más o menos me entendiste y si no te voy a estar dejando el link en la cajita de la descripción para si tú quieres echarle un vistazo y lo puedas entender más a tu modo. Yo, la verdad, en lo personal me gusta estar suscrita a estas cajitas porque con un producto que me llega, me gusta, me llegan diferentes marcas para probar, llegan muchas marcas, pero también llegan muchas marcas bien conocidas, caras, entonces es algo de lo que a mí me gusta. El link está en la cajita de la descripción. Esto no es un video pagado, yo pago por mi cajita todos los meses. Tampoco me pagan si utilizas el link de la descripción, solamente me dan algunos punticos que puedo cambiar por maquillajes, que también son maquillajes que ellos escogen, pero es ok. Bueno, vamos a comenzar. La cajita base de este mes, agosto del 2020, aquí ya la abrí para echarle un vistazo y déjenme levantar el panfleto. También que íbamos y se me tenía que caer algo. Bueno, este es el panfleto. Este panfleto viene la mayoría de veces, siempre, y aquí nos marca el número de variación. Mi variación es la número 92. Esto es una serie de descripción de cada producto que viene en esta cajita. Es algo que agradezco y que amo porque a veces llegan productos que jamás en mi vida he visto. Entonces, pues ya lee uno la descripción y ya sabes para qué son y cómo utilizarlo. Y también viene con el precio total o el precio que se venden en los, como en las tiendas de venta, un precio regular, ¿verdad? No el precio que nos dan en cajita. Y pues el mes de hoy dice Glam Vibes Only. Buen glamour y vibra solamente. Así que déjenme tomar agua para agarrar aliento. Los ruidos que están escuchando es de Pitufa mi gato. Y bueno, pues hoy, ahora sí que esta cajita, chicas, a veces hago mis notas. Esta cajita la vi como que un poquito más fácil. No, y se nota. Vamos a ver cómo nos va. El primer producto que veo es de la marca Mood Mask. Mood Mask Eye Especiales. Voy a todos a ver. Pero bueno, esto, la marca es Mood Mask. Y dice Blue Light Protection Mask. Es una protección. Este producto, chicas, es un producto que a lo mejor muchas personas sí lo utilizan. Es un producto bien raro para mí. Yo nunca lo había visto. Esta es una como crema. En realidad no es una mascarilla. Es una crema que tú la aplicas en tu rostro. Después de que ya aplicaste todas tus cremas en la mañana, aplicas una ligera capa de esta crema. Y esta crema lo que te va a servir es para bloquear la luz de la computadora, de la tableta, del teléfono inteligente, de la televisión, el LED light y de la computadora. Y aquí lo había dicho. Aquí nos muestra. Dice que la puedes dejar todo el día. Entonces, esto es algo que yo no utilizaría, a pesar de que sí uso la computadora. Pero no estoy pegada a la computadora tantas horas al día. Entonces, este es un producto que personalmente creo que lo voy a utilizar porque me llegó en la cajita. Voy a buscar a alguien que la verdad sí le haga falta. Y este producto se vende en $54 dólares. Ay, no sé. Déjenme en los comentarios si a ustedes les llegó este producto, si están contentas con él o si ustedes en realidad lo usan. Yo pienso que para mí es un producto que no me gustó que me llegó, pero hay que darle oportunidad, no hay que buscarle un nuevo hogar. Vamos a nuestro siguiente producto. Esto es esto de la marca Cathy O'Kate Sommerville Skin Health Expert. Vamos a ver, esto, la cajita se mira muy bonita, que invirtieron su tiempo para hacerlo, pero la cajita también por dentro tiene ciertos detallitos. Cuando las cajitas se miran que son un poquito más laboreadas, buen material y todavía aquí adentro lo tienen como un diseñito, quiere decir que sí invierten un poquito del costo en lo que es el empaque, entonces habla bien de la marca. Esto es un exfoliante y algo que me llama la atención es que dice que es un tratamiento intenso exfoliador. ¿Lo dije bien? O un exfoliante, un tratamiento exfoliante... Ah, ya, ya me hice bolas. Intensivo, intensivo, no instante, intensivo a exfoliador. Dice que es para todo tipo de pieles, dice que lo puedes utilizar en la mañana o en la noche o también ir recomendable dos veces a la semana. Dice que apliques un poquito en tus dedos, hagas esto y masajes tu piel por unos 30 segundos, después lo enjuagues y ya utilices tus cremas. Eh, dice que vas a ver resultados instantáneos, o sea, después de lavarte tu cara vas a estar mirándolos. Entonces, pues dice, o sea, dice que va a ser rápido porque dice que es intenso, es algo intenso. Y fíjense que, bueno, viene cerrado. Me gustaría probar mucho, este, luego les estaré platicando. Este producto, ah, me gustan los exfoliantes para la piel porque desde que yo estoy suscrita a estas cajitas no he vuelto a comprar un exfoliante. Siempre estoy, siempre me llegan. Si no los utilizo en el momento que me llegan, los voy guardando y tengo. Entonces, no, este, dejé de gastar en eso. Pero gasto en la cajita, ¿verdad? Ok, esto tiene un precio de 85 dólares y por 85 dólares vale la pena tratarlo y vale la pena y esperamos, ¿verdad? Un buen producto. Entonces, este sí me gustó que me llegaran. Les digo que con un producto ya mi cajita se pagó y hasta creo que le debo. Nuestro siguiente producto que estoy viendo, ahí se me caen, son estos y pues como ya se me iban a caer, es un juego de tres mascarillas, déjenme leer. Se llama Glam in Paradise, viene rota mi bolsita del lado, pero pues eso no importa, el producto viene bien. Viene una mascarilla para la piel, dice Gold Foil Face Mask y es de cannabis sativia, aceite de sativia. Entonces, esta es, me imagino que va a ser así como dorada para toda nuestra piel. También viene una que es con los mismos ingredientes, foil lip mask, cannabis y aceite de sativia. Este es para los labios y viene también el que es para los ojos, la parte de acá abajo. Este es un jueguito completo de mascarillas. Me gusta, dice que cuando la apliquemos la dejemos por 20 minutos y después la enjuaguemos. Me gusta, me gusta. Y esto tiene un precio, déjenme ver. Son veganas, algo que me gusta mucho es cuando los productos son veganos. Hay que cuidar nuestros animalitos sin duda alguna. Y ok, déjenme enfocar en cuánto cuesta esto. Ok, estas tres mascarillas cuestan un valor de 18 dólares. Se me hace bien porque el set por los 18 dólares y luego cuidado de la piel. Bienvenido. Ok, otro producto chicas es este. Estos productos, estos se los voy a mostrar. Son como unos lápiz crayones. Pero primero yo pensé que eran para los labios. La cajita se ve así. Y ya cuando leí lo que es el reverso de la cajita fue como que me enteré de que no son labiales, Maribel. Vienen así, son mini. Es algo que no sé si por lo regular, Boxychart, nunca te manda tamaño muestras. No sé si esto es una tamaño muestra o así es el producto. Porque también dice Mini Summer Essential Set. Y viene compuesto por un Mini Highlight Stick, un Mini Blush Stick, Mini Shadow Crayon y Mini Brown Pencil. Ahora, me imagino que este es el de la ceja. A ver, enfocanos cámara. El de la ceja. Este va a ser lo que es el de la sombra. El blush. ¿Y qué otra cosa dije? Y el iluminador. Los colores están muy cute. No puedo decir que no. Pero yo nunca utilizo el blush en crema. Y iluminador. Bueno, podríamos darle la chance. Lápiz para las cejas. Sí, jamás utilizo un lápiz para las cejas. Déjenme taparlos. Este no es de aquí. Ay Dios. Ok, los tengo que tapar. Ok, 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 ok. Ay, los tapé. Bueno, esto es algo que también no estoy como tan feliz que me haya llegado. No sé si les voy a dar el chance. No sé si vamos a buscar un mejor hogar para ellos. No estoy diciendo que sea mala la marca o que sean malos los productos. Solo que no son productos que yo tiendo a utilizar. Esto es de la marca 3TIC. No estoy feliz que me llegara. Y esto tiene un valor, déjenme ver, de 42 dólares. Ahora, quiero hacer hincapié en algo que no les había dicho desde un principio. La suscripción de BoxyChamp te deja a escoger dos productos que tú quieras. Te dan varias opciones y tú escoges dos productos que saben que en la caja te va a gustar. Ahora, yo tengo dos suscripciones para mi caja base. En esta suscripción tengo un perfil de piel más blanca. A lo mejor es el porqué que me mandan estos productos. Y en esta cajita nunca escojo nada porque dejo que ellos me manden dependiendo lo que yo puse en el test, en el quiz que ellos me hicieron para mi piel. Así que por eso es de que a lo mejor no le atinan tanto. Yo pienso que de aquí en adelante voy a poner como esa poquita tensión de escoger los productos para que venga un poquito más personalizada. Y me guste más. No estoy descontenta, pero creo que es lo que voy a hacer. Así que esta cajita, pues todas las anteriores que he hecho en esta caja, en esta suscripción, ha sido así. La que tengo en mi nombre sí lo escojo y se me volvió a caer el panfleto. Ok, vamos. Nuestro último producto, y miren cuando la agarré se me cayó. No es culpa de ellos, yo ya la había abierto. Es esta paletita de la marca HipDop. No sé si lo pronuncio bien. Esta es la paletita que se llama Sion y dice solamente un look a Utah. Uuuh. O sea, está como inspirada en el estado de Utah. Dice que las piedras de las cuevas te pueden transportar a un mundo místico de belleza. Dice que trae dramático rojo, ¿sí? Oh my God. ¿La quieren ver? Bueno, la parte de afuera aquí es donde lo que les estaba yo leyendo. Así es, una vez es libre de cualidad animal, es vegano, libre de parabina. Contiene aceites minerales. Esto realmente no sé qué es. Y luego dice que después de que la abres, después de que la utilizas la primera vez, tiene 12 meses de vida. Algo que regularmente las marcas tienen. Me gusta porque tiene un espejo de muy buena calidad, como pueden observar. Su protector que viene con la mayoría de sombras. Fíjense que estos protectores son súper, a veces uno los tira y eso, yo ya no los tiro, se los recomiendo que los guarden. Porque si una sombrita se te empieza como a hacer, como a despegar y eso cuando lo utilizas a caerse como las orillitas y eso. Este plastiquito va a sostener ahí y no va a hacer que tus otras brochas, tus otras sombras se te manchen. Entonces, ya los estoy amando hasta que me enteré de eso. Vean los colores de esta paleta. Totalmente para otoño, totalmente para verano. Ya los colores, está hermosa. Y déjenme decirles, este que se llama Virgin. Esto trae brillitos, pero es, miren. Qué bonito brilla. Y también quiero meterle el dedo a este que se llama Grounded. Ya ni sé a dónde. ¿Vieron lo pigmentada que está? Ok, vamos a hacer otro swatch. Voy a venirme por este que se llama Vibration. Bueno, esta paletita, chicas, se vende. Estoy emocionada con la paletita. Esta paletita, déjenme buscar, se vende en un costo de $30 dólares. Se me hace que la calidad está buena, ¿eh? Y el tamaño de la paletita es muy bueno. Estoy buscando una toallita para limpiarme. Ok, aquí la tengo. Los colores están bien lindos para ya estas fechas. Les digo, lo que es otoño e invierno. Esta paletita sí me gustó que me llegara aquí. Y, bueno, vamos a hacer la cuenta de cuánto es que nos llegó en esta cajita. Les recuerdo, yo pagué $25 dólares. Y tenemos un costo total de $252 dólares en productos, chicas. No está mal la cajita. Me hubiera gustado un poquito más de... Ustedes saben. Pero la paleta estoy amándola. La paleta la veo y la amo. Esperen maquillajes con esta paletita aquí en YouTube. Y también en mi Facebook. Si te gusta el look del día de hoy, este maquillaje, este tutorial lo hice para Facebook. Así que el link de mi Facebook y de mi Instagram está en la cajita de la descripción. Así que estaré subiendo looks con esta paletita tanto aquí en YouTube y en Facebook. Así que sígueme por allá. Este es mi producto favorito de la paleta. Mi producto número 2 favorito va a ser el exfoliante. Porque promete mucho y un exfoliante nunca nos cae mal a las mujeres. Bueno, creo que también a los hombres, ¿verdad? Y nuestro... Mi producto favorito número 3 son las mascarillas. Cuidado de la piel. Yo ya estoy en eso obsesivamente obsesionada cuidándome la piel. Porque, chicas, las arruguitas ya se me empiezan a presentar. Y ¡ay! Y estos dos productos restantes no estoy tan... Este sí creo que lo podría utilizar, darle el chance. Pero esta en realidad no. Ya me llegó. No es nada malo que me llegue. No estoy enojada. Esos fueron todos los productos. Y bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Déjame en los comentarios si a ti ya te llegó tu cajita. ¿Cuál de tus productos fue el favorito? ¿Y cuál de mis productos te llamó la atención? Y bueno, chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete. Regálame un like y déjame... Coméntame todo lo que te pedí que me comentaras. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye, bendiciones.